Es un gusto saludarlos como siempre en este tu espacio, yo soy su amiga Claudia Ortiz, síganos también a través de Facebook, denle por ahí un like a nuestra página, encuéntrenos así como Claudia Ortiz y ahí estará, usted va a poder accesar a cada uno de los espacios y las entrevistas que aquí tenemos. Recuerde que la intención de que usted los tenga a través de la página y del Facebook, pues es obviamente que lo pueda compartir para que más gente pueda informarse y bueno, el tema de hoy es interesante que así suceda, que lo puedan compartir para que llegue a muchos lugares a través de este tu espacio, podamos tener acceso de esta información que compartiremos a nivel regional, que esa es la intención. Yo agradezco y en este momento, si me permiten, con el permiso de todos ustedes, doy la bienvenida a las personas que nos acompañan en este foro, agradezco que esté con nosotros. El maestro Francisco Javier Álvarez Chávez, quien es el director de la Preparatoria Regional de Tamazula, como siempre, bienvenido. Gracias, Ana Clara, por la invitación. Gracias, también nos acompaña en esta tarde, como siempre es un gusto recibirlos. Está con nosotros el maestro Claudio Palacios Rivera, quien es el director del Centro Universitario de Postgrados del Occidente. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Nos acompaña la licenciada también, María Angélica Enríquez Álvarez, quien es coordinadora precisamente de las maestrías que estaremos viendo y de las que hablaremos dentro de un momento aquí en la Preparatoria. Bienvenida. Por último, también está el maestro Fernando Antillón Chávez, quien es el oficial mayor de la Preparatoria Regional de Tamazula y está a cargo de los doctorados que se estarán impartiendo. Bienvenido. Muchas gracias. Pues es un gusto tenerlos y les decía hace un momento, es importante que lo puedan compartir y que esta información, pues ahora sí que se multiplique, ¿no?, para que pueda llegar a más lugares alrededor de lo que es el municipio de Tamazula, que no se quede nada más aquí, porque tener maestrías, tener doctorados en un lugar, en un municipio como este, bueno, es una oportunidad para todos los vecinos que se encuentran cerca de nuestro municipio y puedan accesar. Antes de irnos directamente a hablar de este tema de la maestría y de los doctorados, pues es conocer un poquito sobre el proyecto, el cual en este momento estás nuevamente dirigiendo en la Preparatoria Tamazula, estás en este cargo tan importante y saber cómo en este momento que llevas, cómo va en este periodo tan corto los movimientos y todo lo que ha sucedido en el nivel preparatoria. Bueno, pues antes que nada, un saludo a todo el auditorio, a la clave y a la entrevista en tu espacio. Ahora que asumimos nuevamente la dirección para el periodo 2015-2018 en la Escuela Preparatoria Regional de Tamazula, en el tema de infraestructura hay la gestión de 12 millones de pesos para que nuestra escuela tenga un área administrativa nueva, tenga una sala de maestros más digna, tenga una cafetería nueva, tenga el espacio de la coordinación académica nuevo y el colegio departamental nuevo y que los baños de nuestros alumnos y de nuestros maestros sean baños nuevos, más dignificados, la cancha de sus múltiples y 6 millones que vienen para aulas nuevas. Entonces, en global son de todos los proyectos que te menciono, son 12 millones de pesos que van a llegar a nuestra institución para beneficio de su infraestructura y en la cobertura educativa vamos a tener ahora el incremento del módulo de Mazamitla, que ya se va a aprobar en este mes en el Consejo General Universitario, a finales de año vamos a estar recibiendo la documentación, viene con teoría para la desincorporación de que Mazamitla era módulo de Tuxpan, pero de manera zonificada nos quedan más cercas a Tamazula, el módulo de Quitupan, que también era módulo de Jocotepec, va a pasar a Tamazula y la extensión de San Diego, que se le domina el módulo de Lázaro Cárdenas, también va a pasar a Tamazula, conjuntamente con el módulo que ya tenemos de Valle de Juárez. Entonces, toda la zona de la sierra, casi en su totalidad, va a ser ya módulos de Tamazula y sumado al módulo de Contla y la extensión de Vista Hermosa, vamos a tener una totalidad de cuatro módulos y dos extensiones y vamos a tener mayor cobertura. Y en el tema de la certificación de la Escuela de Calidad, con el gran esfuerzo de mis compañeros maestros de la dirección y del equipo administrativo anterior, se logró la certificación del cuarto nivel, tercer nivel, segundo nivel, como Escuela de Calidad y estamos todos ya inmersos preparándonos para que Tamazula sea nivel uno y estar entre las escuelas certificadas del país como Escuela de Calidad. Para esto hay solamente 14 escuelas en el país con el nivel uno y nosotros aspiramos para que nos preparemos y tengamos todos los indicadores para que nuestra escuela sea nivel uno y tenga mayor presupuesto y mejores condiciones para nuestros alumnos. ¿Qué importancia y qué impacto tendrá todos estos avances, tanto en infraestructura como por supuesto el estar ya ahora en este nivel de acreditación del nivel dos? ¿Qué impacto tendrá para la comunidad educativa en general? Es un impacto muy importante porque las evaluaciones, las auditorías externas que se hacen por parte de la Secretaría de Educación Pública tienen un impacto directamente en lo académico, entrevistan a los maestros, ven el proceso de enseñanza-aprendizaje, entrevistan a nuestros alumnos, entrevistan a los directivos y hacen una visita muy minuciosa para ver si la escuela tiene los estándares de calidad y puede transitar hacia el nivel, en este caso hacia el nivel uno. Entonces es el objetivo que tenemos trazado y para eso precisamente estamos reforzando que haya maestría en nuestra institución para ofertársela a los maestros que no tienen maestría, maestros que son las nuevas generaciones de la prepa, que se preparen, que tengan mejores conocimientos para que transmitan ese proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas y puedan salir mejor preparados a nuestros alumnos. Y de manera simultánea, como han salido ya cinco generaciones de maestría en Tamazula, con el apoyo del maestro Claudio Palacios Rivera, del Centro Universitario de Procuraduría Occidente, pues ya tenemos alrededor de 20 maestros que tienen maestría, irnos al doctorado y que también se beneficien los subsistemas de educación en Tamazula desde preescolar, primaria, secundaria, con la ley tecnológico y otros municipios alrededor y que Tamazula sea la sede para tener maestros ya con el grado de doctorado y tengan mejores condiciones de capacidad y de aprendizaje los maestros para que transmitan ese conocimiento a nuestros alumnos, que es el producto académico. Hablas de cinco generaciones ya que han estado, pues vaya, en las mismas aulas, porque lo hacen en el mismo edificio de la preparatoria. Vas por la sexta, ya te están trabajando en conjunto, de eso vamos a hablar un momento. Esta parte es importante, que sepan que esto es abierto y no solamente es para maestros de la Universidad de Guadalajara. Es abierto para maestros de Conalé, maestros del Tecnológico, maestros de todos los subsistemas de educación. Esto es, las puertas están abiertas. Si se logran dos grupos, ya aquí Claudio nos decía que a lo mejor si hay insuficiencia de aspirantes, puede haber hasta dos grupos, lo cual beneficiará mucho a nuestro municipio. Las clases van a ser sabatinas. Se va a arrancar el 23 de agosto, sábado, con la maestría y con el doctorado, que ya nos va a explicar enseguida el doctor Claudio Palacio Rivera. Y pues eso va a impulsar mucho el desarrollo educativo de nuestro municipio. Y también pueden ser maestros que están en los telebacheratos, en las telesecundarias. O sea, está abierto para el maestro que tenga ya su licenciatura y su título para que ingrese a la maestría o ingrese al doctorado si tiene maestría. A través de la Universidad de Guadalajara, para ustedes, ¿qué importancia tiene reconocer a las instituciones con las que se realizan convenios como este tipo? Y como es, bueno, el sexto año ya que se van a realizar este tipo de maestrías y ahora también los doctorados, ¿qué importancia es reconocer? ¿Con qué institución se hace este convenio para trabajar? Bueno, la ventaja es de Claudio Palacios. Él fue dos veces diputado local. Es una persona que es universitaria, igual que su esposa, es la subdirectora académica de este centro. Su familia también son universitarios. Y este convenio que hacemos con la preparatoria tiene el aval del Sistema de Educación Media Superior y del rector general, porque lo importante es que nuestros maestros se capaciten, tengan posgrados de excelencia y puedan en un futuro tener mejores condiciones para impartir sus clases, que realmente es lo que fortalece para que nuestros educandos, nuestros alumnos de todos los niveles educativos salgan cada día más preparados. También hay el objetivo de la vinculación con el Centro Universitario del Sur, que es nuestro centro inmediato de la región que tiene cobertura con 28 municipios de aquí, la región sur-sureste, de traer otras maestrías que tiene ya el Centro Universitario, al igual que vamos a seguir con la carrera de enfermería técnico, y estamos también con la gestión para traer la carrera de derechos semi-escolarizada. Entonces, todo lo que oferte el Centro Universitario, pues nosotros estamos en condiciones de ofertarlo a nuestra población aquí, para que nuestros alumnos ya tengan una opción más y no salgan a estudiar a exponerse a Ciudad Guzmán. Muy bien, y pues vamos a hablar precisamente con el maestro Claudio Palacios para conocer un poquito más sobre todo este proceso y lo que estarán, pues ahora sí, ofertando, y esa gran oportunidad la podemos ver así para nuestra región, el tener las maestrías y los doctorados en el municipio. ¿Qué importancia tiene concluir una licenciatura y darle seguimiento? Sí, cómo no. Muchas gracias primero por la invitación. Es muy importante comentarles a ustedes que hoy en día es prácticamente indispensable hacer un postgrado, tanto la maestría como en este caso el doctorado que estamos promocionando. Es muy importante porque se trata del proceso, en el caso del personal frente a grupo, de los docentes, en cualquier nivel, de la formación continua. Es decir, ya ahora no se puede concebir a los docentes con la formación que culminó hace algún tiempo y que ya no se continúa en esta relación. En esta etapa se trata un poco o un mucho de hacer una investigación, de trabajar los problemas de la región, las preocupaciones centrales, de cómo contribuir con una investigación a resolver problemas de la región que tienen que ver en este caso con la educación y con la docencia. Esa es la función de los postgrados. Desde luego que con el tiempo tendremos forma de incorporar otro tipo de maestrías y doctorados en otras áreas, pero por ahora lo que ofertamos es en educación justamente porque estamos viviendo un proceso muy interesante en la vida nacional que es la reforma educativa y que exige, bueno, colocarnos o avanzar con los tiempos y con las necesidades de esta nueva sociedad que la globalización nos ha colocado por delante. Nos ha metido en este proceso de actualizar y de revisar la calidad y este es el propósito de la maestría y el doctorado. Aquí, como se ha comentado, hemos tenido ya cinco grupos que han salido, es decir, una buena parte de ellos, muy buena parte de ellos ya con su cédula profesional, expedida por la Dirección General de Profesiones. Aparte de estos grupos que han salido aquí de esta maestría, lo cual nos da mucho gusto, pues también ahora que Mazamita forma parte de esta preparatoria, hay que decir que estamos concluyendo el segundo grupo, el Mazamita, y que hace tiempo concluimos también con el apoyo de Francisco Javier, también dos grupos aquí en Zapotitic. Es decir, hemos estado en la región, una buena parte de los maestros, de los docentes nos conocen, queremos reiterar la invitación a todos los niveles, tenemos nuestro rebue ahora federal y estamos por iniciar la fecha, el 23, de agosto, con el doctorado, que es una etapa todavía más alta, buscando efectivamente incorporar nuevos conocimientos en la zona y en la región, incorporar a la gente en ese proceso. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Ahora lo importante es decir los requisitos que ocupan, en qué va a consistir, y cómo pueden formar parte de estas dos oportunidades tan grandes que están llegando, nuevamente, para poder formar esa sexta, pues ahora sí, esa gran sexta oportunidad de tenerlos aquí, como ya lo mencionó, continuar también con el doctorado, pero para hablar de todos los requisitos, hacemos una pausa, ¿le parece, maestro? Hacemos una pausa y por favor no le cambie, regresamos. Ahorita es el momento de que usted pueda, a través de las redes sociales también, hacer alguna pregunta, algún cuestionamiento, y vamos a aprovechar que están las personas pues indicadas para darle respuesta y la información que requiere. Y enseguida todos los detalles para poder formar parte de estas maestrías y doctorados. Hacemos una pausa. Bueno, y seguimos hablando precisamente de maestrías, de doctorados, la importancia de la continuidad de un estudio, de que no nada más se termine una licenciatura, de ir a la vanguardia, y bueno, pues aquí está la oportunidad de hablar de la maestría de educación, sería la sexta generación que se forme aquí en la preparatoria Tamazula, en el municipio, y pues obviamente es una oportunidad para la cual todos están invitados. Pero para hablarnos de los requisitos, ¿qué se ocupa? ¿Cómo acceder para poder estar dentro de una maestría? Sí, cómo no, con mucho gusto. Los requisitos fundamentales es que el aspirante tenga el grado de licenciado, en el nivel, es decir, en la especialidad que sea, pero tiene que tener el grado de licenciado, si es en educación, pues mejor, pero no necesariamente tiene que ser licenciado en educación, sino teniendo el grado de licenciado, puede ingresar como requisito fundamental, entonces le solicitamos su certificado de estudios, su acta de examen, su cédula profesional, básicamente, su título. Ya sabemos nosotros que a veces la gente no tramita rápido estos, por ejemplo, la cédula profesional, por alguna razón, no lo ocupa en ese momento, pero para ingresar al nivel de maestría, en el caso de la licenciatura, debe ser obligatorio que haya un acta de examen profesional, es decir, hubo un acta donde se tituló, y con ese acta a nosotros nos dice que se ha cubierto el grado anterior, porque es un requisito indispensable de la Secretaría, aunque por alguna razón no fue a México a tramitar su cédula profesional, pero existe el acta de examen, que dice que ya concluyó una etapa, y puede continuar a la siguiente etapa. Y luego lo otro, pues son las cuestiones de rigor, acta de nacimiento, curva, identificación, en fin, pero lo fundamental es que el estudiante que aspira a hacer una maestría tenga el grado de licenciatura que se reconoce con el acta de examen, porque tiene una fecha donde dice concluyó la etapa de su licenciatura, y bueno, lo otro ya es nada más trámite de recabar firmas. Lo mismo sucede en el caso del doctorado, hay que tener el grado de maestro, o el grado de maestría, y por tanto necesitamos el acta de examen, de que hizo un examen profesional para obtener su grado, su grado en este caso de maestro, para que pueda aspirar al doctorado, al grado de doctorado. Y creo que es el asunto principal, más o menos podemos decir que esos son los requisitos fundamentales. Aunque existe la modalidad, y es importante saberlo, la modalidad de titulación por créditos. Si, por ejemplo, alguien que terminó su licenciatura, o que la está terminando, por alguna razón no se ha titulado, pero su escuela dice que se pueden titular con créditos de maestría, entonces nosotros extendemos un certificado parcial, cuando lo han cursado, por ejemplo, de dos cuatrimestres, que generalmente es lo que piden, y con esos, con dos cuatrimestres cursados con nosotros, se pueden titular en la licenciatura. Pero requiere de que su escuela tenga esa modalidad de titulación, y que nos extienda un documento donde diga que en esa escuela sí pueden titularse con créditos de maestría. Entonces, ese es también un elemento importante que deben conocer los aspirantes, porque luego se preocupan, bueno, pues es que no estoy titulado en la licenciatura, pero si la escuela tiene esta modalidad, podrá titularse con créditos de maestría. Son de las cuestiones importantes que me parece que hay que comentarles, en función del apoyo que nosotros consideramos que se puede y se debe seguir dando a la región. Muy bien, si me permite, voy a pasar con Angélica. Claro que sí. Para apoyar un poquito ahí, sabemos que esta sexta generación que ya se está conformando de maestría, estará a cargo también aquí en el municipio. Así es, de hecho, yo voy a estar a cargo de lo que son la maestría. De hecho, estamos ahí en la prepa para sus órdenes desde las nueve de la mañana como hasta las dos de la tarde y de cuatro a siete de la noche. Igual para cualquier información, se pueden dirigir conmigo para la maestría y con el maestro Antillon para lo que es el doctorado. ¿Tienen ya el calendario de estudios? Sí, de hecho, estábamos platicando con el maestro Claudio empezar lo que es la maestría y el doctorado a partir del 23 de agosto. Muy bien. Así es. Fernando, comentarnos, tú ya tienes una maestría, por cierto. Sí. Tienes ya tu cédula y eres parte de una de estas generaciones. Háblanos de esa experiencia como tal. Bien, yo fui parte de la primera generación de la maestría del Centro de Estudios Superiores del Golfo. Ya viví esa gran experiencia de estar trabajando en la maestría con el maestro Claudio. Y pues nos ha servido bastante ahora con la reforma educativa, las exigencias que hay hoy en día en el país. Pues sí nos ayuda un posgrado en la labor que estamos desarrollando nosotros en la escuela preparatoria. Es por eso que ahora nos interesa estar promoviendo abrir más el abanico a la población en general para que el posgrado y la maestría ya no se oferten nomás dentro de la preparatoria, sino en todo el municipio. Se ha estado invitando ya maestros de Conalé, del Tecnológico, de las escuelas preparatorias aquí de la región. Y algún profesionista o algún maestro que requiera de hacer algún posgrado, también está invitado. No importa que no esté dentro del ámbito educativo, sino que tenga el interés de formar parte y prepararse en estas dos carreras o posgrados, lo que es la maestría y lo que es el doctorado. Por eso estamos a sus órdenes en la preparatoria y vamos a estar recibiendo toda la documentación para hacer el paquete de registro para todo el interesado a la maestría o al doctorado. ¿En tu cargo está el doctorado? Sí, a mi cargo está el doctorado. Muy bien. ¿Cuál será, así a grandes rasgos, porque no podemos profundizar de lleno, pero el plan de estudios para uno y para otro? Sí. Vamos a trabajar en cuatrimestres. Se trata, en el caso de la maestría, de 18 materias. Lo que pasa es que ya no van a trabajarse materia por mes como lo veníamos haciendo anteriormente, sino que es posible que se prolongue más de un mes. Por eso, de todas maneras, nos dará dos años, nos dará 24 meses, porque algunas materias van a agarrar quizás cinco semanas o cinco sábados, fines de semana. La idea de trabajar en los sábados es para nosotros muy importante que se entienda que cuando se trata de trabajadores y que necesitan superarse, difícilmente pueden hacerlo otro día que no sea el sábado. Claro que hay trabajo en la casa, que hay trabajo en línea, pero lo presencial se realiza los sábados. Son seis cuatrimestres, tanto del doctorado como de la maestría. En el caso del doctorado es, además, un año de investigación, porque es el tiempo que consideramos prudente para que se pueda titular. La maestría es un tanto más profesionalizante, es un poquito menos de investigación, y por tanto, creo que concluyendo los dos años podemos pasar al proceso de titulación. Pero en el caso del doctorado sí se requiere un poquito de tiempo de investigación, y estamos dando un año que es lo registrado ante la Secretaría de Educación Pública. Son los dos de estudio más un año. Más un año de investigación, más un año de... Es decir, ya no tiene que ir todos los días, sino ya se establecen asesorías que se convienen con los grupos, por ejemplo, cada 20 días o cada mes, vender el asesor a trabajar el desarrollo de las tesis, de la tesis profesional que se está desarrollando, que se está desenvolviendo. Muy bien. Como director, también has sido maestro, ya tienes tu maestría, tienes tu doctorado. Sí, bueno, ya nosotros como maestros al interior de la universidad, al igual que los maestros de cualquier otro subsistema educativo, el hecho de tener posgrado nos va mejor laboralmente, tener mejores prestaciones laborales, los concursos que hay en la universidad para aumento de categoría, que son los profesores asistentes, los profesores asociados y los profesores titulares, cada categoría tiene una letra, son tres letras, A, B y C, y cada categoría y cada letra tiene un tabulador salarial. Entonces, yo ahorita soy titular B, nomás me falta una sola categoría para hacer la máxima categoría en la Universidad de Guadalajara, pero eso se logra precisamente con las convocatorias que lanza la universidad y con los concursos para que uno pueda acceder a profesores de medio tiempo o tiempos completos. Entonces, en la preparatoria todos nuestros maestros hemos platicado con nuestra delegada sindical, la cirujana dentista Berta Castellanos, y estamos inmersos en este proceso de superación. A parte que nuestros maestros también se están certificando ante la SEP, es el Pro4DEM, es un programa de certificación que se viene de manera presencial y en línea te hacen el examen para ver si realmente eres un maestro certificado. Entonces, tenemos ahorita un plantel, aparte que estamos en el nivel 2 de calidad académica, tenemos un 60% de maestros certificados, estamos ahorita invitando a los demás compañeros para que se certifiquen y nuestra escuela cada día tenga mejores indicadores de calidad para apoyar el proceso educativo de nuestros alumnos. Muy bien. Por último, maestro Claudio, qué importante es saber el respaldo que tiene. ¿Tiene su acuerdo ante la SEP? ¿Son realmente un centro universitario de posgrados de Occidente donde la gente puede confiar? Así es. Aquí están nuestros acuerdos de validez, ojalá que puedan pasar ustedes la imagen, nuestro acuerdo de REBOE. Lo podemos girar igual para que lo veas. El 2011, no sé si lo pueden tener. Ahí están los acuerdos de validez oficial y el registro ante profesiones. Ese es un asunto muy importante. Sí, claro. Quiero decir que nosotros estamos concurriendo a las exigencias nacionales en relación con los procesos de evaluación y de calidad. Para ello, debo decirle que nosotros hemos expedido hasta ahora un poco más de 300 cédulas profesionales, que son alumnos que han presentado su examen profesional, pero de estos, al concurrir en los procesos que exige la Secretaría, tenemos más de 100 alumnos de nuestras generaciones que se han ganado en estos dos años plazas de docentes y direcciones de escuelas que son para nosotros muy, muy importantes. Hemos hecho ejercicios de preparar a la gente y de presentarnos a concursar por lo que se está ofertando, las plazas de directores, las plazas de supervisores escolares y sobre todo las plazas de docentes. Y yo digo que en el ámbito universitario, pues también una cantidad importante de nuestros compañeros han ido mejorando su nivel académico y por lo tanto se han adquirido categorías que les permiten acceder a mejores salarios y algunos de ellos son directores de las preparatorias en la Universidad de Guadalajara. Yo concluyo diciéndoles que yo he formado parte por un buen tiempo del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara. Soy, por supuesto, egresado de la Universidad de Guadalajara y soy doctor. Entonces, estamos en esto. Muy bien, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros en este espacio para poder conversar con la gente, hacer esa invitación que de verdad merece nuestro reconocimiento que se pueda tener acceso a este nivel de estudios, a este nivel superior, donde, bueno, no solamente hay una licenciatura, porque aparte, después en otra oportunidad hablaremos de las oportunidades que en la preparatoria están haciendo ustedes para abrir más espacios, para que la gente no se quede con los estudios a medias, tanto en bachillerato, puedan tener las carreras que se están ofertando y que podrán llegar poco a poco aquí al municipio. Después estaremos en otra plática hablando de todos esos puntos que son importantes. Hay un elemento, nada más comentar, que en la última generación que tuvimos aquí, donde nos hizo el favor el senciado Francisco Agavier, estuvo el secretario de Educación con nosotros como padrino de generación. Francisco Aguirre. Eso nos habla de una relación siempre con la autoridad y una preocupación por la superación de los docentes en el ámbito en el que ahora se está concurriendo. Muy bien. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo este proceso. Ya hay gente inscrita, ¿verdad? En las dos áreas, tanto para la maestría como para el doctorado. Se está haciendo la invitación a través de esos carteles que ya están colocados en distintos lugares. Ubíquelo, se trata de este tema que ustedes acaban de escuchar aquí. Bueno, se está invitando a todos los docentes y a cualquier persona que tenga una licenciatura, no solamente en el área de docencia, para que puedan formar parte de la maestría, ¿verdad? Así es, así es. Pueden cursarlas. La maestría será de dos años, el doctorado de dos años más el año de investigación. Más el año de investigación. Hablamos y bueno, pues, obviamente hay que acudir a la preparatoria Tamazula. ¿Algún teléfono? 41-625-26. ¿41? 41-625-26. Con el maestro Fernando Antillón para doctorados. Y con la maestra licenciada María Angélica Enríquez para las maestrías. ¿Sí? Mira, Claudia, precisamente procuramos de que Fernando, como en su carácter de oficial mayor de la preparatoria, que está todo el día, él atendiera a todos los aspirantes que van tanto por la mañana como por la tarde, y él va a tener su oficina ahí atendido de manera personalizada, entregando los requisitos a los aspirantes de todos los niveles educativos. Y María Angélica Enríquez es nuestra coordinadora de la preparatoria semi-escolarizada, la preparatoria de adultos, también está por la mañana y por la tarde, y en su oficina va a estar atendiendo a los aspirantes a la maestría. Entonces, son maestros que tienen ahí un trabajo administrativo de manera permanente y con horario matutino y despertino para estar recibiendo a todos nuestros posibles aspirantes de nuestro municipio, por lo cual invitamos a todos que vayan y piden información y costos y tiempos de estudios, copia de todo lo que es la currícula de cada, tanto de la maestría como del doctorado, y de manera vinculatoria van a estar con Claudio Palacios, nuestro amigo que siempre nos ha apoyado aquí en Tamazula, y pues qué mejor que en nuestro pueblo tengamos los sábados una maestría en educación y un doctorado en educación para fortalecer la enseñanza y aprendizaje en nuestro municipio de Tamazula y Guardián. ¿Retomamos la fecha de inicio? El 23, sábado 23 de agosto, inicia la maestría y el doctorado, ya hay gente inscrita y esperamos consolidar a los grupos, si hay mucha demanda podemos abrir hasta dos grupos. Perfecto, pues bienvenido una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes, y yo me quedo con esta parte que es fundamental en la misión del centro universitario de ustedes, es la importancia que tiene para ustedes en este centro en el cual ustedes se interesan muchísimo por el nivel del posgrado, por la atención, pero me interesa esa parte, me dice, contribuir en la preparación de los investigadores formados en un conocimiento especializado educativo y la docencia. Eso es interesante, eso dice mucho más que podríamos pasarnos la tarde aquí hablando. Claro que sí. Muchísimas gracias, maestro. Bienvenido una vez más por que venga esa sexta generación y la primera en doctorado. Así es, gracias, Ana Claudia, por tu espacio. Gracias, les agradecemos que se hayan estado aquí con nosotros, a ustedes por su amable atención. Recuerden darle un like a nuestra página, Claudio Ortiz, ahí podrán encontrar esta y todas las entrevistas que aquí realizamos para que la pueda compartir, no se la quede. Vale la pena temas como estos, pues estén, ahora sí que en los face de toda la gente, por favor, compártalo. Muchísimas gracias a todos los que están detrás y que usted no ve, pero que sin ellos sería imposible llegar hasta sus hogares. Como siempre, es un placer que me permita pues llegar aquí a través de su espacio con todos ustedes a través de esa transmisión de Canal 6. Yo lo veo hasta la próxima, soy su amiga Claudio Ortiz. Muchísimas gracias. 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 Gracias.